Una salidera bancaria en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, Ciudad de la Paz al 2.900. Un episodio que vas a ver y te va a traer como un déjà vu, porque antes esto pasaba mucho, con el tiempo dejó de pasar, porque hay un trabajo que se hace en la calle, de prevención, pero mirá acá, en contramano. Dos motos, cuatro delincuentes, el dato de la víctima, fíjate que la víctima es una persona mayor, es un hombre que salía de hacer una transacción, presumimos que fue marcado, esto nos da esa sensación de que el hombre fue marcado y que termina aturdido por la situación. Ahora, hace rato que no vemos esto, ¿no? A ver, dos motos en contramano en el barrio de Belgrano, gracias a la gente de SM Noticias, porque la verdad que ellos ayer profundizaban sobre este tema, a Germán, y buscábamos una denuncia, no había denuncia. Ayer nos contactamos con la policía de la ciudad, preguntamos sobre la situación y nos decían que no había denuncia. Había un llamado al 911 de un chico que ves que colabora en esta salidera. Ahora, qué brutal, porque si ves bien el desarrollo, vamos a repetirlo, si ves bien el desarrollo del video, de la acción, cómo lo venían marcando. Fíjate cómo lo marcan y cómo esperan el momento. Para contramano, es un trabajo coordinado. Vás a ver bien la situación. El trabajo es entre dos. Uno lo toma del cuello, el otro le sustrae la mochila con dinero y de forma coordinada se suben a las motos. Claro, como no había denuncia, no hubo seguimiento. Así que lo que van a hacer a partir de estos momentos, de esta mañana, es empezar a hacer un seguimiento con las cámaras de las motos. Insisto, raro ver una salidera bancaria para que te ubiques en la zona de Belgrano. No tenés una vía de escape rápida por ahí. No es que estás cerca de alguna avenida que esté liberada a las dos y media de la tarde en Belgrano. Claro, el hombre no entiende nada. Un poco nos relajamos con el tema de las salideras bancarias, ¿no? Un poco nos relajamos, me parece. ¿Qué quiero decir con esto? Que como empezamos a dejar de escuchar qué estaba pasando, creímos que realmente había empezado a reducirse ese tipo de delito, esa modalidad, pero acá lo que vemos es una planificación terrible. Nadie se sube a la vereda, uno, a trabarle el cuello a la víctima y el otro, a arrebatarle la mochila si no tenés el dato de que hay adentro de plata. Porque no vas a ir 10 años preso porque seguramente estaban armados o los que estaban al mando de la moto o los que estaban en el robo. Vas a una mochila para cuatro. Aparte, pará, el dato que te doy y que estás viéndolo es que son cuatro delincuentes. Cuatro delincuentes. Las salideras espontáneas hacen entre dos y no más de dos. Cuando hay cuatro actores, cuatro protagonistas de la historia, digo, hablando de los delincuentes, realmente es esto. No hay denuncia, llama la atención, o sea que no sabemos el volumen de dinero y tampoco conocemos los detalles de la investigación que va a empezar ahora, en las próximas horas. Salidera en Belgrano a las dos y media de la tarde del día ayer.